Y en Santa Cruz, un fuego incontrolado es el que consume boscas en la comunidad Ayorea, en Santa Cruz y en Santa Teresita, cerca de Taperas del municipio de San José de Chiquitos. Según el alcalde, Germán Caballero, las descargas que realizó el supertánker no terminaron de sofocar el fuego. 160 bomberos y personal militar fue desplazado hasta el lugar para controlar el fuego. Otra de las preocupaciones es el viento que facilita la propagación de las llamas. Estamos con un incendio totalmente descontrolado, creciente, en la zona de la TCO Santa Teresita, una comunidad Ayorea que está al sur de Taperas, a 40 kilómetros aproximadamente. La principal razón por la que no podemos controlar la zona justamente de la comunidad de Santa Teresita, la parte sur, porque las fuertes ráfagas de viento están facilitando la propagación. Tenemos un bosque bastante menor, un avalloy reducido, pero que está prácticamente seco.